¡Suscríbete al canal! En cada reunión familiar aparecéis los hermanitos y lo estropeáis todo. Tendréis que venir con una chica a la boda de vuestra hermana. Se acabó lo de aparecer en plan machote dando la nota y boceando. ¿Quién dice que nosotros boteamos? ¡Nosotros nunca damos la nota! Lo haremos por ti, Jim. Hay que encontrar a las chicas perfectas. ¿Pero cómo lo haremos? ¿Qué? Acabo de tener una idea brillante. Estoy aquí con Mike y Dave Stangle. Buscan un acompañante para ir a la boda de su hermana en Hawái. ¡Tenemos que conseguir que esos tíos nos lleven a Hawái! Buscamos chicas educadas. Vamos a parecer más respetables que su... ¡Tío, que se va! Es parte del plan. ¿Estás bien? Ahora sí. ¡Le he salvado la vida! ¡Está bien! ¡Le he salvado la vida! ¡Ya! Abuela, esta es Alice. Es súper lista. Tatiana es profesora. La clave para enseñar a los niños es la repetición. Le sorprendería lo estúpidos que son. ¡Me encanta la petanca! ¿Les dejamos ganar? De eso nada. Podemos dejarlas perder con dignidad, de igual forma que lo haríamos nosotros. ¡Esto es ganado! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! Tienen la guarra de las galaxias. ¿Eso que estáis viendo es una peli porno o...? No. También tienen el sexo sentido. Pero no sé si lo pillaremos porque no hemos visto la original. ¿Quiénes son? Se suponía que iban a limpiar nuestra imagen. ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Pero si es Superman! ¡Te toca, Mike! Ni se te ocurra hacerlo. Si ellas pueden, yo también puedo. ¡Ahora! ¡Estoy bien! Parece la barbicha moscada. Y tu el que en negro. ¡Yo voy!